El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, prometió el martes en Davos a ser compatible el desarrollo económico y la preservación del medio ambiente en su país. La agricultura solo ocupa el 9% del territorio nacional y el agropecuario alrededor del 20%. El 30% de Brasil son bosques, entonces nosotros estamos dando el ejemplo para el mundo. En lo económico, el exmilitar de 63 años no dio detalles sobre sus reformas, aunque aclaró que quiere abrir a Brasil al comercio internacional y prometió que al final de su mandato su país estará entre los 50 mejores para hacer negocios y disminuirá la carga fiscal. El presidente brasileño también prometió luchar contra la corrupción, una de sus promesas de campaña y contra lo que llamó el sesgo ideológico, en referencia a los anteriores gobiernos de izquierda. No queremos una América Latina bolivariana como hace poco existía en Brasil con gobiernos anteriores. Bolsonaro afirmó que la izquierda no prevalecerá en América del Sur, lo que consideró bueno para la región y para el mundo. El discurso del presidente en el Foro Económico de Davos fue evaluado por los analistas como breve, superficial y genérico.